Tal cual, hacemos el último videoblog de la película, ¿vale? Acabamos de terminar el rodaje de Tenemos que hablar, ahora mismo. El último plano de la película es un plano suyo. Y ha estado igual de maravillosa en este plano que en el resto de los días de rodaje. Yo ya solo quiero trabajar con Michelle Jenner. Yo solo quiero trabajar con David Serrano. Tú no digas eso porque llevo una película de Pascuas a Ramos. Ya verás cuando tu madre me vea vestido así. Ya vas a encantar. Es que lo que teníamos tu madre y yo era muy fuerte, hija. Sí, lo sé. No. No tienes ni idea de cómo era nuestra vida sexual. No estoy ni cansado. O sea, yo volvería a rodar a partir del año. Empecemos otra vez. Empecemos otra vez. No sé si a los productores les va a parecer bien, pero nosotros empezaríamos porque nos lo hemos pasado muy bien. Sí. Nos hemos divertido mucho haciendo la peli. Hombre, que lo han dicho en el telediario. Lo de la caja de la rusesa. Le Malambrose. Pero que eso es Estados Unidos. A ver, ¿qué tendrá que ver España con Estados Unidos? Jorge dice que aquí la crisis no va a llegar. ¿Tú qué más quieres decir? Yo solo quiero decir que te pongas a escribir ya la segunda parte porque esta película va a ser un éxito y hay que ponerse ya. ¿Y se va a llamar? No te lo dije todo. Pues nada, en un par de años estaremos estrenando No te lo dije todo, pero el año que viene se estrenará primero Tenemos que hablar. Que esperamos que vayáis a verla y que os guste. Seguro. Adiós. Adiós. A ver si tenemos suerte y no nos sales a la ojo. Da igual como salga porque no lo vamos a abrir. ¿Ah, no? No, se lo enseñamos y se guarda. Igual que el champán, el caviar y lo demás. Oye, Nuria, ¿y palitos de surimi no vamos a comprar? Porque eso queda muy bien con todo.